Top 6 Se confirma que Joaquín Bondoni viajará a Perú en febrero y presentará su obra Distorsión el Juego de la Mente. Hola, les comento que Joaquín Bondoni se prepara para reunirse junto a Mauricio Islas y presentar la primera entrega de la gira internacional de la obra de teatro Distorsión el Juego de la Mente, tras haber estrenado la obra en México el 31 de octubre. Ahora los actores confirman fechas para el próximo año en Perú, para gran emoción de los fans de este país latinoamericano en donde siempre han apoyado la carrera del artista juvenil. Se espera que los actores se presenten en el Auditorio Colegio Santa Úrsula San Isidro Lima el 6 de febrero del próximo año, según lo anunciado por la página Teleticket, donde hasta ahora no se han cambiado las fechas. La presentación de la obra de teatro en Lima, Perú fue reprogramada, pues originalmente se planeaba que sería presentada en abril del 2020, lo cual no pudo ser posible debido a la crisis sanitaria. El sitio web de Teleticket destaca que Distorsión es un thriller que cuenta con la participación del actor juvenil del momento Joaquín Bondoni, quien interpreta a Federico y Francisco, unos gemelos que sufren por la pérdida de sus padres. Federico y Francisco son cuidados por su tío, interpretado por el reconocido actor Mauricio Islas, quien enfrenta la problemática de verse solo al cuidado de dos jóvenes con una personalidad completamente diferente, y juntos llevarán a los espectadores de la obra a vivir una distorsión de la realidad. El sitio de Teleticket indica que aquellas personas que hayan adquirido un boleto anteriormente podrán presentarlo, ya que éste seguirá teniendo validez mientras se encuentra en buen estado. Joaquín Bondoni es un artista que se preocupa mucho por sus fans y por su seguridad, así que tanto él como su equipo han dispuesto las debidas medidas para protegerse a sí mismos, así como a los fans. El ingreso a la sala seguirá un estricto proceso de desinfección, un distanciamiento de dos metros entre butacas, así como el uso de mascarillas que cubran nariz y boca en todo momento. Por otro lado, el establecimiento contará con rutinas de limpieza antes, después y durante cada función teatral. Hasta ahora no se han informado cambios en la fecha de la presentación de Distorsión el Juego de la Mente en Perú. Joaquín Bondoni y Mauricio Islas planean presentarse en más países de Latinoamérica con esta obra que ha tocado muchos corazones y que promueve un importante mensaje sobre la salud mental. Algunos de los países que componen la gira son Argentina, Colombia, Bolivia, Guatemala, Chile y Ecuador. Y bien, ¿qué opinas de la forma en que Joaquín Bondoni inicia el 2021? Escribe tu respuesta en los comentarios. Si te parece interesante este video dale me gusta, compártelo con tus amigos y suscríbete a este canal. Mandamos cariñosos saludos a Soy Marco Antonio Velázquez, hasta la próxima.